Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la presentación de la travesía a nado de las fiestas patronales de Puerto de Sagunto. En primer lugar quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de la concejala de fiestas y cultura popular Patricia Sánchez, la del miembro del club de natación, club acuático Morvedre, Lalo Elgeta y la de Vicente Aloso como presidente del club máster natación Morvedre y la de los medios de comunicación. Hoy presentamos la travesía a nado de las fiestas patronales de Puerto de Sagunto que como ya es tradicional se celebrará el próximo día 15 de agosto a las 10 horas en la dársela pesquera del puerto marítimo. Una prueba deportiva de carácter popular enmarcada dentro del programa de actos de las fiestas patronales de Puerto de Sagunto y que contará con un recorrido de 700 metros dentro de la propia dársela pesquera. Comentar que esta prueba está organizada por el Ayuntamiento de Sagunto a través de su departamento de fiestas y cultura popular y que cuenta con la colaboración del Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, de la Federación de Peñas de Puerto de Sagunto, de la sección de natación del club acuático Morvedre, del club natación Máster Morvedre, de la asociación deportiva Pantalán Sub, del club Morvedre Triatlón y del club atletismo español Morvedre. Informar que las inscripciones serán gratuitas y deberán formalizarse antes del próximo día 13 de agosto a través de la página web www.esportmaniacs.com y donde podrán participar cualquier persona, aunque los menores de edad deberán presentar el mismo día de la prueba una autorización debidamente firmada por los padres, madres o tutores legales. En ese sentido, el marcaje de dorsales por parte de los voluntarios será el mismo día de la prueba de 8 a 8.50 horas en la propia dársena pesquera. Destacar que se contará con un punto de avituallamiento al finalizar la prueba, que se hará entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías absoluta, masculina y femenina y, como novedad, este año el acceso peatonal, tanto para la travesía nado como para las cucañas marítimas, se realizará por la puerta norte del puerto marítimo junto al nuevo pantalán terrestre. Por lo tanto, en primer lugar, yo creo que procede trasladar esa sinergia que existe entre fiestas y deporte, sobre todo destacando ese componente lúdico de la actividad física y deportiva. Agradecer por ello tanto al Departamento de Fiestas como a la Federación de Peñas el que incluyan actividades deportivas dentro de sus actos, destacando ese componente lúdico. Una nueva muestra, además, como vemos aquí, aunque faltan clubes colaboradores representados en esta rueda de prensa, pero como la unión del deporte en torno a cualquier iniciativa que se presenta es total. Eso es lo que da verdadera fortaleza al deporte en nuestra ciudad. Una prueba de ello es esta prueba popular, una prueba enmarcada dentro de unas fiestas que son para todos y para todas, y que por lo tanto todo el deporte local se vuelca en ellas. Así que agradeceros a los clubes colaboradores, a la Federación de Peñas, el que colaboráis en esta prueba porque, desde luego, sin vosotros sería muy difícil llevarla a cabo. Además, una prueba en la que está garantizada la seguridad, fruto también de esta colaboración de los clubes. Habrá un dispositivo de seguridad con una embarcación, con kayaks, con tablas y con una moto de agua para garantizar la seguridad de todos los participantes. Recordar nuevamente, porque es una novedad este año, que tanto para la travesía como para las cucañas marítimas cambia el acceso habitual y pasa a ser por la puerta norte, junto al nuevo pantalán terrestre, ese acceso peatonal. Por otro lado, agradecer al Departamento de Fiestas y Cultura Popular toda la organización de este evento, del cual forma parte también esta travesía, pero que al final es el colofón a las fiestas patronales del puerto con estas cucañas marítimas. Agradecimiento también a la Autoridad Portuaria de Valencia por su colaboración todos los años para facilitarnos este magnífico espacio para realizar estas actividades. Y solo me queda animar a la participación ciudadana. Nos gustaría que, sobre todo, cada vez más niños y más niñas participaran. Por eso hemos destacado la seguridad en esta prueba, pero que al final es una prueba abierta a toda la ciudadanía. De igual forma que hemos dicho que las fiestas son para todos y para todas, sus actividades también lo son. Por lo tanto, bueno, tanto el que quiera participar activamente como el que quiera simplemente disfrutar de la prueba como espectador, pues lo animamos a que se acerque al puerto a disfrutar, ya digo, de una jornada festiva y lúdica. Y, por último, pues solo me queda agradecer nuevamente la presencia del alcalde, la de la concejala de fiestas, la de Lalo Vicente y la de los medios de comunicación, a los cuales, como siempre, os agradecemos la difusión de este evento. A continuación, cederé la palabra a la concejala de fiestas, a Patricia, que nos dará algún detalle más de la jornada. Gracias. Bueno, por mi parte, solo indicar que los autobuses estarán disponibles desde las ocho y cuarto de la mañana para el traslado de nadadores, para el inicio de la travesía Nado, y hasta las diez y cuarto. Como ha comentado Javi, reiterar que este año el acceso para el público en general, tanto para la travesía Nado como para las cucañas, se hará por el pantalón terrestre. Por la zona donde está el carril bici, más o menos a mitad paseo hay una puerta de acceso que la autoridad portuaria abrirá y da justo donde está la dasena pesquera, donde se van a realizar todas las actividades. Agradecer al Departamento de Deportes, a los clubes y a la Federación de Peñas, y sobre todo a la autoridad portuaria por cedernos el espacio y por colaborar todos los años con nosotros. Muchas gracias y doy paso ahora al alcalde para que cierre. Pues poco más que añadir. Más que como alcalde, como participante habitual en esta travesía, decir que la verdad es que es una travesía yo creo que muy familiar. Es habitual ver a padres, madres, hijos nadándola juntos. El año pasado, no hace dos años, coincidí con un nadador de 87 años, o sea que realmente es una prueba que no entiende de edades y que está absolutamente abierta a todo el mundo y que también enlaza con lo que son nuestras tradiciones, con esas fiestas patronales a las cuales queremos agradecerles que quieran aportar en positivo y que nos ayuden a que, pues de alguna forma, esa dasena pesquera, esa parte portuaria que forma parte de lo que es el ADN de nuestra ciudad, pues siga presente en una festividad tan tradicional como son las cucañas marítimas. Así que, en ese sentido, pues animar a todo el mundo, como no puede ser de otra forma, a participar, incluso a los que no quieran venir a nadar, que vengan a animar y a pasarlo bien. Después, a continuación, seguiremos con toda la programación correspondiente de las cucañas, con premios, con diversión, con ese palo engrasado, como no podría ser de otra forma. Y, por tanto, al final lo que tendremos es una gran actividad alrededor del 15 de agosto, fecha en la que nosotros celebramos la Virgen de Begoña, que pretende ser una festividad popular en la que todo el mundo encuentre, un motivo por el que venir al puerto, por el que vivirlo como propio. Es el principal día en el que el puerto está abierto a la ciudadanía. Sabéis que el Ayuntamiento tiene ese empuje por querer generar una zona de integración puerto-ciedad precisamente en esa zona, y yo creo que la mejor forma de reivindicarla es con días como este, que sean un éxito, que haya mucha gente participando, y que lo haga, además, pues con toda la alegría que corresponde a un día de fiesta, como es el 15 de agosto. Insisto, animamos a todo el mundo a participar, como no puede ser de otra forma, y estamos seguros de que será un gran día para todos y para todas. Muchas gracias.